¿Cuáles son las mejores prácticas de relacionamiento entre el sector público y la industria farmacéutica? ¿Cuáles son las mejores prácticas de relacionamiento entre el sector público y la industria farmacéutica? Y la incorporación de nuevas tecnologías de medicamentos o tecnologías de dispositivos o inclusive de procedimientos, pues impactan la situación fiscal de los países. Y entonces esto ya no es un tema exclusivamente de un ministro de salud, sino de un gobierno que involucra al ministro de Hacienda, al jefe de planeación y a otros agentes gubernamentales que están impactados o siendo impactados por esa situación de esa negociación. Y de la incorporación de esas nuevas tecnologías al sistema de salud. Entonces eso me parece que la comunicación transparente debe partir de ese reconocimiento del otro. Y en ese proceso de reconocimiento del otro, tiene que ser una comunicación con un alto nivel técnico, cada vez más con un alto nivel técnico. O sea, cada vez más se encuentran funcionarios gubernamentales muy capaces, bien formados, que coloquialmente ya no pasan entero. O sea, ya el tema no es simplemente que nos traigan o le traigan al gobierno un estudio hecho en algún país europeo, sino que la evidencia sea más regional y local. Con un mayor conocimiento, por lo menos de la región América Latina. Y si se puede, en el propio país, tanto mejor. Yo creo que esos dos elementos son como parte fundamental de esa buena práctica y de un acercamiento desde esa perspectiva. De un acercamiento que además la industria farmacéutica se reconozca como parte de la solución y no simplemente como una industria que produce unos elementos y que haya un sistema de salud que se los tienen que comprar. Seguramente el sistema de salud requiere muchos de esos elementos, no todos. Hay unas prioridades en los países y esas prioridades tienen que ser reconocidas por la industria farmacéutica. ¿Cuáles son las prioridades que tienen los países? Y cada vez más los países establecen prioridades y definen prioridades con sustento técnico y con sustento político. Entonces, no es lo que eventualmente podía ocurrir antes, que la industria farmacéutica se sentía como que yo produzco unos elementos, los produzco con muy alta calidad técnica y yo me los tienen que comprar y entre otras me los tienen que comprar al precio que yo considere que debe ser el precio. No, los gobiernos han ido adoptando buenas prácticas con instituciones que se comparan con otras instituciones a nivel mundial. Los sistemas de salud y particularmente el sistema de salud colombiano se ha ido sofisticando cada vez más. Seguramente todavía no tenemos estándares de sofisticación de unos países más desarrollados. Pero eso no quiere decir que no haya unos principios básicos en ese proceso de planeación, de análisis y de decisión que están adoptando o que se está adoptando desde el ministerio. Y eso lo tiene que tener claro la industria farmacéutica en el relacionamiento. Pues los temas que son más relevantes, digamos, en esa relación y que en las experiencias que yo he tenido a lo largo de los años en el sector salud, pues se han ido convirtiendo en prioridad y son casi que, digamos, telegrafiados desde hace mucho tiempo, por decirlo de alguna manera. Puede que nos lleguen un poco más tarde que en otros países, pero por ejemplo, el tema de control de precios. Ese es un tema que desde hace 10 años en Colombia sabíamos que tenía que llegar, que el país tenía que meterse en el tema de control de precios de medicamentos, porque eso estaba desbordado y porque los países de la región ya estaban adoptando, digamos, decisiones en esa materia. Y porque esas mejores prácticas decisorias por parte del gobierno apuntaban a que eso tenía que ser así. Y sin embargo, uno encuentra que para algunos en la industria farmacéutica eso los tomó aparentemente por sorpresa. Entonces, lo que quiero decir con eso es que muchos de esos temas que se vuelven prioritarios en determinado momento, a la hora de la verdad, estaban advertidos que se iban a volver prioritarios y parecería entonces que no estaban preparados. Ahora, en concreto, pues en el momento en que yo estuve en el ministerio, el tema de salud pública era mucho más relevante de lo que ha sido posteriormente derivado del énfasis que se le ha hecho en el aseguramiento y en los temas financieros. Pero entonces, el tema de alto costo, el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, se está tornando cada vez más un tema relevante y prioritario en Colombia, y muy seguramente así va a ser por muchos años, de aquí para adelante, o de manera indefinida en la medida en que la población colombiana está envejeciendo, inclusive más aceleradamente que la media de América Latina. Y nosotros ya estamos cercanos al 11% de la población por encima de 60 años, y a la vuelta de 15 años se prevé que podemos estar llegando fácilmente a los 20% de la población por encima de 60 años. Entonces, es ese envejecimiento de la población, y eso no es un problema solamente de Colombia, lo que pasa es que en el caso colombiano lo ve uno acelerándose más en comparación con otros países. Ahí el país, ese tema puede convertirse en algo realmente impagable, financieramente imposible. Entonces, el país tendrá que adoptar unas medidas para incorporar las tecnologías en salud de la industria farmacéutica que le sean más costo efectivas, más pertinentes y sustentadas en unas decisiones priorizadas por parte del ministerio, por parte de los organismos y las autoridades en salud. Pero ese tema de enfermedades crónicas es un tema que hoy por hoy es un tema de la mayor relevancia en el país. Ahora, seguramente tendremos que hacer otras cosas más allá de priorizar, y es cambiar el modelo de atención en salud y otras cosas, pero digamos, no creo que venga al caso hablar mucho sobre eso aquí, aunque en dosis relevar sobre la necesidad de incrementar la capacidad resolutiva del nivel de baja complejidad dentro del cambio del modelo de atención en salud, y de la mano de eso, pues, priorizar cuáles son las tecnologías en salud que vamos a realmente requerir en el sistema. Yo creo que la confianza sustentada en la transparencia, y en el caso particular colombiano ha habido tantas dificultades en el sistema de salud en los últimos años, en el relacionamiento entre los agentes del sistema, que la confianza se ha roto entre todos los agentes. Esa es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que buscar la manera de reconstruir. Y en ese proceso de desconfianza, particularmente relacionado con el tema de recobros de tutela y por comités técnicos científicos, fundamentalmente relacionados con medicamentos y nuevas tecnologías, eso ha incrementado la desconfianza, porque ha sido excesivo el cobro, y entonces recuperar eso de la confianza, o sea, y hago este análisis fundamentalmente para que quienes están afuera entiendan de alguna manera la razón por la cual en el sistema de salud colombiano, y no solamente en el gobierno, sino en general en el sistema de salud, unos más, otros menos, se mira con recelo y cierto grado de desconfianza a la industria farmacéutica. ¿Por qué se le ve que tiene como una mayor prioridad en su PIB que en mejorar las condiciones de salud de la población y del sistema? Mejorar las condiciones en las que opera el sistema. Entonces, se le ve, para algunos se le ve como la causa del problema o uno de los causantes del problema que vive el sistema de salud colombiano, y no una parte importante de la solución, justamente, del problema. Y yo creo que la contraparte ha sido que la industria farmacéutica se ha sentido durante muchos años ajena al sistema. Se ha sentido, sí, allá tienen un sistema de salud y tienen unas discusiones, y allá, sí, y nosotros aquí produciendo medicamentos que nos van a tener que comprar. Entonces, eso ha generado como, digamos, una sensación de que por una parte hay un cierto grado de desdén o ha habido, no digo que en este momento exista, y en esto uno corre el peligro de estar generalizando. Hay unos que no, pero a lo que me refiero es a la percepción general que puede haber de que desde la industria, y particularmente desde la industria multinacional, se miró el sistema de salud como concierto de desdén durante muchos años, como que ajeno a ellos, ajeno a la industria. Y la industria miraba a, pues digamos, perdón, y desde los otros sectores se veía a la industria, pues, lo que mencioné hace un rato, o sea, interesada fundamentalmente en su rendimiento financiero, y yo entiendo toda la discusión de la industria farmacéutica cuando dice, sí, pero es que a nosotros el negocio de Colombia no nos mueve la aguja a nivel mundial, pero sí la carga para el país era muy grande, o ha sido muy grande y ha sido muy costosa. Entonces yo creo que ahí ha radicado ese grado de desconfianza que se ha ido generando y que ha llevado de alguna manera a que en las reuniones, pueden darse las reuniones, pero como que se parte de ese escenario de desconfianza, y casi que de desconfianza mutua. Y eso es un escenario que hay que buscar la manera de desaparecer y de recuperar, porque pues digamos al final de la jornada vamos a tener que seguir trabajando, o sea, eso desde la posición en que uno se encuentre, en el gobierno, por fuera de él, en la industria farmacéutica, con las instituciones hospitalarias, con los aseguradores, el que sea, o como paciente, vamos a tener que seguir trabajando y tenemos que encontrar el escenario en el cual recuperemos esa confianza para poder, ¿no? Pero yo creo que ahí es, ese es un punto clave en esa relación. No, yo creo que lo he dicho a lo largo de esto, creo que la industria está aprendiendo a comprender esa perspectiva. Yo creo que la industria, repito, se sentía ajena al sistema, se sentía que sí, ahí podrían hacer lo que quisieran, pero los iban a necesitar en la medida en que iban a necesitar los productos, y entonces, bueno, ahí están los productos. Y yo cobro esto por esos productos y me tendrán que pagar por él. Entonces, esa perspectiva, por ejemplo, repito algo que dije hace un rato. Mi percepción es que la industria, a nivel internacional, o sea, en los headquarters de estas organizaciones multinacionales, como que no se concibe el sistema de salud colombiano como un sistema, no se comprende bien el sistema de salud colombiano. Algunos piensan que es el mismo sistema de salud mexicano, que era como era el sistema de salud colombiano hace 25 años, como el que hoy tiene México. Pero otros piensan que es el sistema de salud americano, porque hay aseguradoras privadas. Y confunden las empresas de medicina prepagada con las EPS, que son especies de HMOs, y todavía creo que, sobre todo en ciertos cargos directivos, decisores, a nivel de los headquarters, de las compañías farmacéuticas. Entonces, como que homogenizan la relación con los países, o la precalifican y entonces consideran que, pues no, allá en su relación con el gobierno, relación es igual que como que se relaciona en X, Y o Z país. Y la realidad local todavía no la han terminado de comprender. Y la complejidad de la realidad local no la han terminado de comprender. Y a veces como que se les dificulta. Y no sé si entonces quienes están aquí representándolos o trabajando por ellos a nivel local no logran transmitir el mensaje bien o a pesar de que lo transmiten en el otro escenario no se lo terminan de entender. Y entonces los veo uno adoptando a veces unas decisiones que uno dice, bueno, pero eso es como si fuera en Estados Unidos. Pero esto aquí es distinto. Entonces, como que no terminan de conocer bien no solamente la forma de actuar del gobierno y del gobierno de turno, pues, porque eso también puede variar con el gobierno de turno, sino el entorno mismo del sistema que tenemos. Que a veces, yo no sé si lo hemos vuelto muy complejo, si lo hemos complejizado y a quienes defendemos el sistema nos gusta compararnos con los sistemas europeos y nos parecemos más a un sistema europeo y eso parecería que a nivel central en estas casas de la industria farmacéutica no lo terminan de entender. Entonces, no solamente no reconocen bien el comportamiento del gobierno y por qué actúan, cómo actúan y no, sino que no conocen bien el sistema y cómo opera el sistema. Y entonces, ahí empiezan a adoptar posiciones que les generan dificultades y que en ese diálogo roto y en una comunicación que no es asertiva ni de un lado ni para el otro, pues, lo único que hace es incrementar cierto grado de desconfianza. Gracias. 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 Gracias.